¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en Servidor Público. ¡Woohoo! Y bueno, 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 primero que nada y antes que todo, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora, Ciudad de México. ¡Vale, vale! ¡Correcto, correcto! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Ok, ok! Y también les recuerdo que tienen mi código SOLYT en la tienda de Roblox, por si van a comprar Robux o algún premium, pues apoyen un poquito más este canal, claro que sí, como de que no. Ahora, sí, les cuento, si escuchan rarita mi voz, ya saben, no es porque esté triste, porque esté desmotivada, porque esté cansada, no, 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 no. Lo que pasa es que no tiene mucho que me levante, es decir, sigue dormida, ¿ok? ¡Ok! ¡Ah, muy bien! ¡Les tengo una mala noticia! ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Yo nunca estuve! ¡Yo nunca estaré! ¡Eh! ¡Un compi! ¿Se le cayó la conexión? ¿O se marchó, la verdad? ¡Ah! ¡Se le bugeó la cámara! ¡Pobre compi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero qué maña es esa de pasar y cerrar las puertas! ¡De verdad! Entonces se salió... ¡Qué triste nuestro cocoroquín! Y justo estaba... ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! Justo me había esperado una partida, pero no importa, pobrecita personita. Si es por un bug, no hay problema. No abré la puerta de acá porque creo que la bestia está por ahí, entonces... Mejor dejarla cerrada de momento. Perfecto. Ahora, ven ya. ¿Qué haces? ¿Qué...? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Nomás cambiarte de lugar? Bueno, 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 la terminamos y la verdad es que... La bestia no se ha guamaciado a nadie, ¿eh? Pero a nadie, de verdad. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡No! ¡Alis! ¿Dónde está? Pequeña bestia... Pequeña bestia... Pequeña amiga, ¿dónde estás? Pues, la verdad, ya terminamos de hackear esto. No tengo ni idea de dónde esté la bestia, ¿eh? Sinceramente, se me ha perdido. No sé qué ha pasado. Pensé que iban a llover guamazos. Pero... Pues, adiós. Adiós, compi. Creo que estás buscando la codicia, ¿verdad? ¿Me suena a que sí? No, te preocupes. ¡Ah! La codicia está en el granero. Ok. ¡Ay, no, no, no! Sí me vio, sí me vio, sí me vio. Creo que lo mejor será... Este... Irnos a la otra puerta, ¿eh? Sinceramente. Creo que eso va a ser lo mejor. ¡Ay, no! Ya va a subir la otra. ¡Hola! ¡Ah! ¡Pensé que se iba a dar la vuelta! ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Por favor, ¿alguien puede ir abriendo la puerta? ¿Sí? ¿No? No, gracias. No estoy. No te puedo creer que sí pensara que me fui. ¡Ah, amigo! Están las dos codicias. Confí, de verdad. Ya me vio. ¿Qué hubo? ¡Que no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy a hacer esa codicia, ¿eh? Te lo juro. No estoy. No estoy. Bueno, así estoy, pero ya me voy. ¿Te parece? A mí me parece espectacular. Hola. Adiós. Sí, es que sabía que ya no iba a caer en la trampa de tirarse. Pero, compa. Jaqueale, jaqueale, jaqueale. Uy, 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 uy. ¿Sí se tiró? ¡No te lo pude creer! ¿Qué? 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 ¡Aja! Ah, con que ahora sí brincaste, ¿eh? Uy. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya abriste la puerta? No, bueno. No, bueno. ¿Qué? Ay. Muy bien. No, ya sé, guamacial, compa. De verdad. Ay, ¿tú por qué no has abierto la puerta? Quisiera ya saber. Saba. Saba, linda. ¿Eh? Tenías que haber abierto ya la puerta desde hace rato. Ah, yo no sé. Vea, aquí están pasando cosas raras. ¿Dónde está mi compa? No tengo ni idea, pero... Ah, vale, ya lo vi. Eh, compi, yo que tú... Me apuraba. Te estoy diciendo, tú no me estás creyendo. ¿Le está dando la haja a la bestia o es mi imaginación? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, adiós. Chao. Que te vaya bien. Que te vaya bonito. Uy, se fue por el compa. Uy, se fue por el compa. Es mi momento. Es mi momento de hackear la... ¡Ajá! ¿Qué? Que no estamos. ¿Quién no estamos? Son imaginaciones tuyas. ¿Ves? Se estoy diciendo. La otra compa solo está paseando por el mapa, ¿verdad? Muy bien. Gastó la Q. La vi gastar la Q. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. Pero... Uy, se va a guamasear a la compa. Estoy segura. Estoy segurísima. No, ya se va a guamasear al compa. Ay, creo que debimos irnos desde hace rato, ¿eh? Pero es que, oigan, yo no puedo. Tengo las dos codicias aquí. ¿Ustedes creen que yo voy a poder? Vale, corre, 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 corre. Compiten mucho cuidado. Por favor. Ten muchísimo cuidado. Vamos a ir avanzando esto poco a poco. Pero es que no sé si esa la va a estar avanzando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Corre, 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 corre. Perfecto. No, hombre. No, no, no. Uy, por poco. Ay, ay, ay. No estoy. No estoy. ¿Qué te estoy diciendo que no estoy? ¡Corre, ven ya! Pero ven ya. Bueno, está bien. Te lo puse tantito. ¿Se tira o no se tira? No tengo ni idea. Uh. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ay, tiene un montón de lag. ¡Ah! Ahora entiendo. ¿Cuánto le queda? Pues le queda relativamente poco, ¿eh? No. ¿Hola? ¿Qué? No. No me voy a ir de aquí sin esa codicia. ¿Qué pasó? Mira, ahí el compa me hizo un favorzote. Porque... Dios mío. Lo siento. Me siento muy mal de hacerte esto. Me siento re mal. Uy, 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 uy. Bien. ¡Amerás! ¡No te creo! ¡Salta, chuli, salta! ¡Salta, chuli, salta! Es que ya era demasiado. Ay. Ay, Dios. Eh, no me van a abandonar, ¿verdad? Vale, no. Ahí está el compa. ¿Qué quieres tú? Ni modo, ni modo. Te tocó ser troleada. Sí, 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 sí. Uy, gracias. Gracias. Me voy. Chao. Me marcho. Me marcho de mi barco. Le llamo a libertad. ¡Corre, compa! ¡Hola! ¡Compi! Vale, le dio fantasma, pero... ¿Dónde está? Mira, con la bestia no está. Uy. Uy, me voy a tener que dar la vuelta por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Hola? ¡Compi! ¡Compi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Compi! ¡Aviéndete, pero ya! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Se logró! ¡Ay, Dios mío! No puedo creer que habíamos terminado las dos codicias en la carota de la bestia. ¡Ay! Sufrí un poco, pero... ¡Se logró! ¡Ay! Yo pensé que me iba a tocar ser la bestia. Tenía 27%. No puede ser. ¿A quién le tocó? ¡Abram! ¡Abram! ¡Dios mío! Nivel 549. No se lo puedo creer. Esto se va a poner un poco bastante loco. Justo tenía miedo de que empezaran ahí a ver los guamazos. Pero ya casi terminó esta computadora, así que... Era mejor esperarme. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No te preocupes. Estoy en camino. ¡Tú tranquilo! ¡Confía en mí, por favor! Toma, ya se guamacea bien más. ¡Híjoles! ¿Qué tiene? Dos cápsulas. Aquí no te lo puedo de creer. ¡Hola, hola, 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 hola! Aquí estoy, aquí estoy. Espero que no se escuche el ruido de fondo. Si es así, lo lamento. Pero ya saben que si no hay ruido, no es un video de la Shily. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! Voy a mutear esta parte del video. ¡Sí, sí, sí! Vale, ahora sí creo que ya se fue el ruido Dios mío, lo lamento mucho De verdad, lo siento demasiado Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¡Apúrate a ir a salvarlo! Hay diez, hay diez No, 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 no Que no termine en mi computadora Mamacéatelos antes de que la terminen de hackear Ahora ven ya Estaba muy peligroso este asunto, ¿no? ¿A quién se mamació? A Chicuela, ¿verdad? Sí, es que lo sabía Es que lo sabía Ahora vamos, Chicuela Ahora vamos Bueno, ahora voy yo No te preocupes Bye Bye, 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 bye Listo, ya está ¿Salvada? Compa, ve por Mary Poppins Ve, por favor, ve, por favor, ve, por favor Que a esto no le falta mucho ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se la puede salvar! Perfecto Uy, alcanzaste puntos, ¿eh? Porque Porque de verdad De verdad Ya estaba a nada de que la termináramos Hola, ven ya, hola, ven ya ¡Ven ya! Dios mío Pero, pero, pero ¿Qué haces? ¿Por qué no fuiste? Ay, Dios mío Ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo Aquí estoy Aquí estoy, no te preocupes Híjole, te ha bajado mucho la vida Pero Es que Estamos terminando esto Corre, ve, 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 ve Apúrate, apúrate, apúrate ¿Se alcanzas? ¿Se alcanzas? Sí, pero Se almacenaron a la compa Perfecto Están hackeadas Las dos computadoras ¿Sabes qué necesito? Abrir esto Abrir las puertas Porque no tenemos Ningún escape Entonces Esto va a estar complicado Como se tiran de aquí Tienen que irse a la rendija Pero Esto va a estar difícil No importa Voy a ir abriendo las puertas ¿Qué hubo? Ay, es que se la volvió a guamasear Ay, no te lo puedo de creer Este ¿Qué hubo? Ay, no pensaste que yo fuera a hacer eso ¿Verdad? Díganme que alguien ya se fue a hackear No, hombre ¿La está cambiando? No, no La está cambiando ¿Para dónde la lleva? Para acá ¡Ah! Muy bien Eso no salió como yo pensaba Este Híjole 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 ¡Ya estoy! ¡Denis! Listo Vámonos 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 No se la volvió a guamasear De verdad ¿Pero por qué pasas y cierras las puertas? ¡Deja de cerrar las puertas! Dios mío Muy bien Sí Así, compi Así, merengues Corre, 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 corre ¿Pero dónde vas? ¡No te vayas hacia él! No, yo Yo No No estoy entendiendo sus tácticas De verdad Yo Yo No entiendo qué están haciendo Chao ¡No la cierres! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Vete! Dios mío Dios mío ¡Pero para! ¡Ay! Ya, ya No, ya no llego Ya no llego Ya no llego Ya no llego Si no me hubiera cerrado la puerta Así hubiera llegado Dios mío ¡No, hombre! No, ya Nos guamasearon totalmente No te lo puedo creer Pero ¿por qué cierras las puertas? ¡Le voy a decir! Cierras las puertas ¡Dios mío! Es que sí hubiera llegado Bueno, al menos eso creo Mi modo así pasa cuando sucede Ya nomás queda Chicuela ¡Chicuela! Si me salvas No creo que me salve Les juro que no creo Que me salve ¡Chicuela! ¿Chicuela? ¿Chicuelita? No, yo ya creo que Ya se la volvieron a Buamasear ¿Verdad? ¿Sí anda? Sí, ya se la volvieron a Buamasear Era demasiado Logramos muy bien Hackear las computadoras Pero se quedaron En ese bucle Ni modo A veces así pasa Cuando sucede Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Le mandan saludos Y me chen su kokoro A Abraham Y a Ven A Love Muchísimas gracias Por traer los ítems Del canal Les amo Y pues nada Les quiero mucho Bye Adiós Un video Chau Chau ¡Gracias!